Somos el equipo Pulgada Cuadrada y para el Reto Tech Milenio nuestra candidata es Sandra Destenave. Contactamos a Sandra por medio de Whatsapp. Soy Sandra Destenave. Muy bien. Fernández. Perfecto. ¿A qué se dedica como tal? Soy actriz. Ahora también estoy combinando un trabajo que tiene que ver con bienes raíces. Vivo en Miami y allá he podido combinar las dos profesiones. Cuando yo no puedo ir a mostrar alguna casa, le pido a algún compañero que lo haga si yo estoy grabando. Entonces, justo porque son dos trabajos que no me requieren estar en la oficina de 9 a 6 de la tarde, se combinaron perfectos. ¿Cómo decidió estudiar actuación? Se me fue presentando y que me fui dando cuenta que me gustaba que tenía el don para hacerlo, que me gustaba estar enfrente de las cámaras. Para mí, una manera de ganarme la vida. Me lo tomé como algo que tenía que estudiar y prepararme y estudié en México teatro y después estuve en Televisa estudiando técnica de televisión. Empecé en este medio, de televisiones, de foros, de escenarios. ¿Qué me hubiera encantado hacer? Ser cantante. ¿Me podrías decir cuál es tu propósito de vida? Profunda, muy profunda. Creo que mi propósito es nunca dejar de ser consciente de todo lo que pasa en mí y a mi alrededor y a las personas que quiero. ¿Y qué le da sentido a mi vida? Mi hija. Es muy importante. Es un proyecto de vida. La estamos educando bien, mi esposo y yo le estamos dando. ¿Cuáles crees que son tus forzalezas de carácter? Soy muy solidaria y muy terca. Cuando quiero llegar a ese lugar, lo visualizo y llego. Por otro lado, otra fortaleza es que sigo siendo muy empática con la gente. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te visualizas en 10 años? Viviendo la adolescencia de mi hija en ese momento, lidiando con ello, siendo feliz en el momento. Pues en serio, muchísimas gracias por la entrevista. Te van a poner un 10. Son 10. Muchas gracias. De nada. El reto que se nos presentó fue poder contactar a nuestro candidato. Ya que la contactamos, fue difícil ponernos de acuerdo ya que vive en Miami, pero al final pudimos lograr la entrevista. Aprendimos mucho acerca de su forma de ver la vida y cómo ha logrado hacer lo que le gusta y vivir de eso. Gracias.